Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estén maravillosamente bien. Mi nombre es Carla, bienvenidos al canal. Antes que todo, los quiero invitar a que se suscriban, den like a los videos y... activen la campanita para que YouTube le chismee cada vez que yo suba uno de mis videos. Fíjense que me llegó paquetito de chi-in. ¿Cómo le dicen ustedes? Shin, chi-in o shane. ¿Cómo le quieran decir? No sé si soy la única a la que le pasa que cada que llega un paquete es como si llegara a Santa Claus. A pesar de que sepa exactamente lo que viene en el paquete, esta emoción es indescriptible. Aquí está el paquetito. Yo aquí en mi canal, mi primer video fue precisamente un haul de chi-in, donde estaba mostrándoles ropa de hombre, de niño. y de mujer, plus size, que es de la línea Corp, de chin. Pero en esta ocasión mi pedido fue de maquillaje, de su línea de chicla. No pedí mucho, pedí más o menos como que lo más básico del maquillaje. Y pues estoy viendo el paquete y me hubiera gustado más que lo hubieran enviado como tipo en una cajita, porque lo enviaron en esta bolsa. Y la verdad es que se nota que la bolsa fue de muchas aventuras. Como pueden ver, está toda maltratada. De hecho, pues ya se limpiaron unas manchitas que traían negras, porque pues le eché desinfectante y todo eso. Y pues, ¡ay, pues ojalá que no me llegue nada quebrado! Pero ¿saben qué? Ya no les voy a decir más. Vamos a acomodarnos y a empezar a abrir el paquete. Oigan, chicas y chicas, pues ya me acomodé. De hecho, ya abrí el paquete. Y de hecho, les estuve quitando ya a los productos un plastiquito que traen, un plastiquito protector. Porque si me hubiera puesto a abrirlos en cámara, pues ahí me iban allá. También ya me desmaquillé, como pueden ver. Las ojeras, las imperfecciones, a todo lo que da. También la papada. Porque a medida que les vaya enseñando los productos, los voy a ir probando. Me voy a hacer un leve maquillaje. Y digo un leve maquillaje porque la verdad es que, pues... No me sé maquillar. No me sé maquillar muy bien. Entonces, pues, voy a intentarlo. Así que espero que no se burlen de mí. Eso pueda terminar muy mal. Muy mal y quede muy mal el maquillaje. Pero, pues, el propósito es enseñarles si funciona el maquillaje. La apertura de la base, del corrector, qué tal con las sombras. Porque eso fueron las cosas más o menos que encargué. Nada más me voy a estar maquillando la mitad de la cara para que así veamos, pues, la diferencia de cómo se ve con el maquillaje y cómo no se ve. Yo ya me puse, pues, primer, porque primer no tenían en la página. No lo venden. No sé si tenían y ya se acabó. Pero no encontré. Y, pues, producto de la ceja se me pasó a comprar. Y, pues, me las borré. Me las quité. Entonces, pues, batallo mucho para hacerme la ceja. Así que no me voy a hacer la ceja. Pues, ya, 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 mucho habladero. Vamos a empezar. Oigan, pues, lo primero que les voy a enseñar, porque es lo primero que voy a usar, es el corrector. Chequen esto. Vean la caja, qué hermosa. Así, así se ve el empaque. Compré este que es el... Ah, no sé qué saber. No, es el Medium 3. Por ahí les voy a estar dejando la foto para que vean, pues, los precios y, pues, las tonalidades que tiene este corrector y cada producto. Entonces, pues, es este. Ya lo saqué de la caja para enseñárselos. Así luce el frasquito. Que chequen las letras. Son como parecidas a la caja. Qué bonitos, ¿verdad? Mira. Corrector. No se vayan a burlar de mí, porque yo hago muchos gestos y cara. Cada que me maquillo, abro la boca y todas esas cosas. No sé si me pongo bien el corrector tampoco. La verdad es que yo me he fijado que mucha gente empieza primero con las sombras. A veces sí intento hacerlo empezando las sombras, pero a veces me queda como un manchadero acá abajo. Entonces, mis respetos para los que se saben maquillar muy bien. Yo no me sé maquillar bien. Así que aquí estamos haciendo el intento. Ok, aquí está el corrector. Ahí estoy viendo como que sí está cubriendo un poquito. Me voy a poner hasta acá arriba. ¿Sabes qué piensan? ¿Me descubrió? El siguiente que les voy a enseñar que pedí es la base. Pedí esta porque era la única que había. Ya no estaba la que era de cobertura completa. Esta creo que es cobertura media. Así pueden ver la caja. Es así como tipo papel, tipo mate. Ya la rompí. Es que estaba muy batalloso de abrir y entonces como que bien agresivamente la jalé y se rompió. Esto es de vidrio. Así que hay que cuidarla mucho de que no se me vaya a caer. Porque, adiós, el dispensador es así. De esos de los que le aplastan. Se ve como que le invirtieron mucho en sus empaques y sus frascos, ¿no? Se ve muy bonito todo. Voy a ponerme la base a ver qué tal. Estribuirla bien. ¿Ustedes qué opinan? ¿La tiene el color o no? Parece que sí, ¿no? Ok. Ahí está. Ahí se puede notar la diferencia tan grande de la cara que no tiene maquillaje a la cara que sí, la que no tiene base y la que sí. A pesar de que no es de cobertura completa, se ve muy bien. Bueno, yo digo que no es de cobertura completa porque sí estuve leyendo comentarios y algo así leí en las chicas que comentaban que decían que no era cobertura completa. Entonces, yo les ando creyendo porque es muy importante siempre checar los comentarios porque ahí tú te guías por las opiniones. Bueno, ahora lo siguiente que les voy a enseñar es esta paleta que dicen Cooper, que es el nombre de la paleta, bueno, el nombre de las tonalidades porque la paleta se llama 3D Pro Face Palette. Y esta, a lo que puedo leer acá atrás, dice que es como contorno y también es como iluminador. Así que vamos a checarlo, así se ve la caja y pues el producto también se ve igual, de hecho se nota más aquí las letritas. Ahí está, gustando mucho los empaques, estas son como letras resaltadas, estas nada más son como brillositas. No sé, pero los empaques están divinos. Ok, por dentro se ve así. Ok, bueno, me voy a poner este. Aquí en esta parte, si se alcanza a ver. Ahí está el color. A ver acá la papada. La papada. No, esa no se quita ni. Vamos a ver. Ay, pero es que está tan fuerte este producto que... Ok. Ahora voy a usar lo que son los iluminadores. Voy a usar este. Que creo que es el que se ve más clarito. Bueno, sí. Digo yo. Voy a usar esta brochita porque no sé dónde está la del iluminador. Es la misma. Me van a decir las que son maquillistas profesionales. No, es la misma nada. Disculpenme, pero es que no sé maquillarme. Me urge un supercurso urgentemente. No sé si sea mi cámara o es que casi no da brillo. Bueno, ahora les voy a mostrar la paleta de sombras esta. Esta la verdad no vi que nadie le hiciera reseña. Bueno, por lo menos yo no lo vi. De las beauty bloggers y youtubers que estuvieron haciendo reseña del maquillaje de chin. Es una cosita muy chiquita. Pero está muy bonita. Chequen esto. Vean qué belleza. Vean nada más. Vean los brillitos. Toda blin blinesca. Es un material así como que rugosito. Son brillitos y no... Por más que le hago así, no se quita. Pero me encantó esta hermosa. Los colores se ven así. Tiene varios mate y algunos como con shimmer. Son como brillitos. No sé qué me voy a hacer. Hagan changuitos para que no quede como payasa. No sé si estoy usando la brocha correcta. No sé usar bien las brochas. No me juzguen. Ay. Suelto mucho. Ok. Ay. Ahí ya como que se... Y su bola un poco el corrector. Dándole más color. Ya se con mi bocata. Me ven la carguilla. No sé por qué hago gestos y hago la bocata. Así que me maquillo. Ahí se va a ver un poquito el color. Vamos a ver. Voy a pensar ahora cuál agarro. Ok. Pequeño como Chris. Nada más para ponerme... Voy a poner este doradito. Lo voy a apagar con el dedito para que pegue mejor. No combinan, creo. O sí. Ustedes díganme, ¿combinan? Ahí está. Déjenme darle otra pasada aquí para que se unan un poquito. Ahí más o menos. Ahora les voy a enseñar lo que es el delineador. Miren la cajita que hermosa. La textura de la caja es así como que tuviera muchos diamantitos. Así. Pues es rugosita. El lapicito es igual. Chequen. La presentación es tan hermosa todo esto. Así se ve, miren. Así se ve. Se llama, se llama Dizzling Star A-Liner. Así se ve. Miren. Ahí está. Creo que no me quedó tan mal, aunque no le hice la colita tan larga. Pero ahí está. Ahí va ya la diferencia, ¿no? Bueno, ahora con el mismo concepto estético, está la máscara de pestañas. Es la misma cajita que el delineador. Esta es la Waterproof Voluminizing Mascara. Pues bien, igual. Igualito. Aquí están mis pestañas. Yo soy de poca pestaña. Así que vamos a ver qué tal. Así es, pues, el cepillito. Muy importante que sepan que el maquillaje de chin es cruelty free. O sea, que no hacen test con animales. Ahí está. Ahí está. Ok. Pues ya me lo pasé muchas veces, así que ya lo voy a dejar así. Pero, pero, chequen. O sea, yo sí veo la diferencia. Chequen mis pestañas. Entonces, las que no tienen y la que sí tienen. A lo mejor si me la hubiera enchinado se notaría más. Pero, wow. Yo creo que voy a seguir consumiendo este producto de chin. Me gustó. Si oyen muchos ruiditos como el ron ron. Es porque me llegan mensajes al celular. O gritos de niño. Es porque tengo un niño. Y está en su cuarto ahí pegado. Y tiene un escándalo porque está jugando. Entonces, pues, por más que le digo no grites. Parece que le digo grita más. Entonces, pues, lo siento. Ok, ya. Ahora sí. Voy a continuar con el producto que sigue. Que pedí. Que es este. Chequen. Que bonito. Que se llama Star Velvet Lip Glaze Set. El nombre de estas tonalidades es Joe. Que son unos mini labiales líquidos. Y así se ven. Chequen. Que bonitos están. Todos minis. Todos compactos. Todo pequeño. O sea, este te lo echas a la bolsa. Y no te estorba para nada. Son estas tres tonalidades. Que yo pienso que son como muy básicas. Que es esta que es como tipo labio natural. Esta como que es tipo un cerecita. Y este que es un rosa. Este es el Y01. Que es el que les digo que parece más como un tono. Como labio natural. Así se ve. En la mano. El aplicador. Entonces me voy a poner este. A ver que tal. Ahí está. Como un color muy natural. Muy color a los labios naturales. El primer color. Qué ternura. Qué ternura. No me lo explique aquí. Un rosita. Un coquetón. Ya por último tengo este. Que es como. No sé qué color será. Pero es como tirándole naranja. Roja. Cereza. En el aplicador se ve como así. Vino oscurito. Me lo ponía aquí arriba. Y así se ve en la mano. Qué tal el color. Al final. Ahí está ya la diferencia. Para que vean. Sin maquillaje. Y con maquillaje. Quede linda. Por lo menos la mitad de mí. Sí se nota algo la diferencia. No voy a decir que cambio demasiado. Pero sí. Les voy a decir por qué encargué yo este maquillaje. A mí me llamó mucho la atención. Y me dio mucha curiosidad probarlo. Porque vi muchas reseñas. Y muchas de las beauty bloggers. Llegaron a decir que tenía similitud con el maquillaje de alta gama. Yo no tengo maquillaje de alta gama. Así que yo no pudiera pues compararlos. Pero dije pues bueno. Si es bueno pues lo seguiría consumiendo. Y de hecho ellos en su página. Ya sea en la página web o en pues en la aplicación. En la parte de belleza donde tienen la línea de Chiclam. Tienen un escrito donde ellos dan a entender como que ellos están vendiendo pues un maquillaje de alta gama. Un maquillaje premium a pues costos muy cómodos para la gente. Entonces ahí hasta leí una parte donde dice diles bye. Diles bye. O sea como que ya no te estén sacando tu dinero. Los invito a que lean eso porque sí está muy interesante. Como que ya. O sea deja esas marcas tan caras que te están sacando tu dinero. Cómpranos a nosotros porque nosotros tenemos premium. Y estamos baratos. Pues ya para finalizar les voy a decir lo que me gustó. Y no me gustó de los siete productos que encargué. Voy a empezar de plano ya. Con lo que no me gustó. Son las sombras. Las sombras de plano. Está muy bonito el empaque y todo. Pero siento como que no pigmentaba mucho. Y al momento de agarrar soltaba mucho, mucho polvo. Otra cosa que no me gustó tanto, tanto. Pues fue esta paleta. Pues fue esta paleta. Que es la paleta de el contour. Y pues el iluminador. Pues lo que es la parte del blush. Se pudiera decir. Pues sí, sí marca. Pero lo que son las iluminadores. Pues como que no dan tanto brillo. El corrector. Y su empaquito tan bonito. Pues creo que sí me tapa las ojeras. No completamente porque se alcanza a ver. Un poquito bola ahí. No está mal. Creo que sí la atiné a mi color. Después voy a hablarles de el delineador. El delineador a pesar de que no me hice tanto. También el delineado. Pues sí me gustó. Está lindo. Los labiales líquidos me encantaron. Esa pequeñez. Son muy tiernos. Y pues como les dije son muy prácticos. Son muy prácticos como para llevarlos en tu bolsa. Y pues la cajita está hermosa. Ahora la base. Como les dije la base. Según yo no es cobertura completa. Pero creo que sí me cubrió. Se puede ver demasiado la diferencia. Del lado que no trae maquillaje. Y que sí trae maquillaje. Aquí se ve mi cara roja. Mis ojeras. Los granitos. De hecho aquí tengo un lunar. Y acá también lo tengo. Y ahí se ve el lunar tapado. Y me gustó también mucho porque. No se siente en la cara. De hecho se siente muy suavecita la piel. Pareciera que no tengo nada. Pero el gran ganador. Definitivamente la máscara de pestañas. Y van a decir. Pero por qué si yo no te las veo tan largas. Pero para mí esto ya es un triunfo. Porque yo la verdad es que. He batallado tanto con. Las máscaras de pestañas. No sé qué pasa con mis pestañas. ¿Qué pasa? Pero definitivamente esta me gustó. Me gustó como me las alargó. A lo mejor si me las enchinara. Sería un triunfo total. Una vez más los quiero invitar. A que se suscriban al canal. Le den like a los videos. Y activen la campanita de notificaciones. Para que YouTube les diga. Les chisme. Les informe. Cada vez que yo suba uno de mis videos. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos en el próximo. Bye. Bye.